Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí un teléfono de la marca Motorola al cual le vamos a realizar un formato. Formatear o formato quiere decir que se borrará toda la información, que quedará limpio como salido de fábrica. Este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestro teléfono ya que con el tiempo y con la descarga de aplicaciones pues este se nos hace cada vez más lento. También este método es compatible para muchos modelos de la misma marca. Y que después también de realizar el formateo vas a ocupar tu cuenta de Google, es la que debes de tener a la mano y siempre presente. Bueno, primeramente nuestro teléfono debe de estar apagado, yo en mi caso ya lo tengo apagado. Enseguida vamos a presionar el botón de bajar volumen y enseguida el botón de encendido sin soltar. Listo, aquí con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar al recovery mode. Presionamos botón de encendido. Aquí te va a aparecer un pequeño robot. Y nuevamente volvemos a presionar el botón de encendido y a toquecito el botón de subir volumen. Listo. Aquí con el botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset. Presionamos botón de encendido. Factory Data Reset. Presionamos botón de encendido. Y listo gente, ya tu teléfono se ha formateado. De ahí tú nuevamente vuelves a presionar el botón de encendido. Yo en mi caso, apago el teléfono porque sigo explicando el método. Es que no quiero enfocar. Bueno, yo apago el teléfono porque sigo explicando el método. Después de que tú presionaste el botón de encendido, tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar. Esto tarda de 5 a 10 minutos. Es normal gente, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo en tu teléfono. Una vez que inicie, este te va a pedir que te conectes a una cuenta de internet o WIPI. Te conectas y enseguida entrará el asistente. En el asistente de configuración te va a pedir que pongas tu cuenta de Google, tu correo electrónico. Lo pones y listo gente. Ya tienes tu teléfono listo como nuevo para volverlo a usar. Pero, si ya olvidaste tu cuenta de Google, déjame decirte que ahora tu teléfono ha quedado bloqueado con la cuenta de Google. Y ese proceso es muy distinto a este. Pero no te preocupes, yo tengo métodos para eliminar la cuenta de Google de este modelo y muchos más. Si lo requieres, me los puedes pedir en los comentarios. Yo con gusto te los envío vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, si te gustó este video tutorial, no olvides suscribirte, darle like y compartir.